Esta importante actividad busca consolidarse en el proceso de desarrollo de sus modelos de negocios y de sus ideas de emprendimientos a nivel nacional. Actualmente contamos con más de 270 mentores en todo el país con la cobertura geográfica necesaria, acompañando programas y proyectos de nuestro gobierno para la incubación de ideas y la aceleración de los negocios. La Red Nacional de Mentores ha surgido desde una práctica de acompañamiento a programas estratégicos, desde el Ministerio de la Economía Familiar, programas de emprendimientos universitarios, así como el acompañamiento de las instituciones de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Por lo tanto, este primer encuentro consolida una de las plataformas más importantes que permitirá en los próximos cinco años, gracias a las decisiones de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, seguir acompañando desde la ciencia, la tecnología, la gestión del conocimiento y la innovación, a las mayorías, a las MIPIMES, a los emprendimientos, a las familias y comunidades nicaragüenses. El CNU ha puesto a la disposición a académicos de distintas disciplinas, desde la tecnología, economía y ciencias sociales, para trabajar articulados con la Red Nacional de Mentores. Con el propósito de podernos poner al servicio de cada uno de los protagonistas de las diferentes plataformas que maneja nuestro gobierno para apoyarlos en el desarrollo de sus ideas emprendedoras. Este es un gran esfuerzo que hemos hecho con todas las instituciones porque hemos consolidado una red nacional en el cual están 200 compañeros y compañeras de las distintas instituciones que vamos a trabajar de la mano para promover los programas de gobierno, para promover los distintos programas universitarios en materia de innovación y emprendimiento y sobre todo hacer dinamizar el modelo de economía creativa de nuestro país. El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.